Orando con la Palabra Te damos gracias Padre, siempre te vamos a dar gracias por todo lo bueno que tú manifiestas en nosotros y a través de nosotros para seguir cumpliendo tu voluntad y participando de tu obra a la cual nos llamas. Bendícenos a nosotros y a las personas que se acogieron a nuestras oraciones. Continuamos nosotros leyendo la Palabra, meditando la Palabra, encuentro con la Palabra porque a través de la Palabra Dios viene a nosotros, a nuestros corazones. El énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo en la parábola del Sembrador para indicar de esta manera lo necesario y fundamental, esencial que es precisamente que nosotros guardemos y meditemos la Palabra en el corazón. Seguimos con la confrontación que tiene el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Dice el texto que la gente está catalogando a Jesús primero como profeta. Este es de verdad el profeta. Cuando dice este de verdad es el profeta, está haciendo alusión a la promesa que Dios realiza en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, cuando dice voy a enviar un profeta el cual les explicará, les ayudará en el discernimiento. Ese profeta que Dios ha prometido, pues es como el prototipo, el más grande de los profetas. Así que esta persona que dice esto de Jesús, tiene un buen concepto de Jesús. Otros decían es el Mesías, el Mesías en relación a la corriente política davídica. Algunos lo miraban así por todo el talante que tiene Jesús, el carisma que tiene Jesús. Pero otros decían, pero es que acaso de Galilea puede venir el Mesías? Y tienen razón, porque la profecía de Miquea, capítulo 5, contradice este pensamiento. Y tú Belén, la más pequeña, la más pequeña de todas las aldeas, de ti saldrá el Salvador, el Mesías. Y las profecías, pues no se podían contradecir, en este caso, esta profecía. Olvidaron que nuestro Señor Jesucristo había nacido en Belén. Dándole cumplimiento a esa profecía, recuerden ustedes todo el texto de Lucas, de la Anunciación, capítulo 1, versículo 26. Cuando la Virgen fue a Belén, capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 7, dice efectivamente que Jesús nació en Belén. Así, no dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David. Así lo dice el texto. Por lo tanto, ellos desconocen esta historia que solamente está en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen y de San José. Y que ahora Jesús no va a entrar a imponer. Se trata de que lo acepten, precisamente, y cuando lo acepten, Él podrá explicarles. Todo esto que nosotros vemos es un mundo de contradicciones contra el mismo Jesús. Y los sumos sacerdotes que mandaron a apresar a Jesús y los salició, ¿por qué no han traído a Jesús? Las personas que fueron a buscarlo dijeron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Lo reconocen en su parte terrenal, ¿ves? Terrenal. Nadie ha hablado como ese hombre. Pero ellos dicen, también ustedes se han dejado embaucar porque no son capaces de reconocer a Dios actuando en esta verdad, en esta realidad. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo, que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? O sea, Nicodemo sí ha tenido el detalle de escuchar a Jesús en el capítulo 3 de San Juan y poder recibir de Jesús la luz. Es decir, Nicodemo sí pudo haber escuchado la historia de lo que pasó con la Virgen y San José cuando nació en el portal, cuando lo acostaron en el pesebre, piensen ustedes. Esa es la razón por la que Nicodemo defiende, que hay que escuchar. Y yo creo que esta palabra nos enseña mucho a nosotros, porque nosotros muchas veces partimos de las apariencias para juzgar inmediatamente a las personas, desconociendo que hay una historia que dice mucho y que nosotros muchas veces por desconocimiento y no tratarla en esencia, podemos conceptualizar cosas negativas que la persona no es. Las personas que están aquí cerradas, tú también eres galileo, eso también es una ofensa, porque Galilea era en ese contexto una tierra de paganos, dicho por Mateo capítulo 4 y Mateo trae a Isaías donde dice que Galilea es territorio de paganos. Es decir, le están diciendo a Nicodemo, tú eres pagano, estudial y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Esta tensión, esta cerrazón, esta manera tan ilógica de no abrirse a Jesús es lo que lo lleva precisamente a vivir en el desconcierto, es lo que lo lleva a vivir en ese vacío, en esa incertidumbre. Pidámosle al Señor que la luz del Espíritu Santo nos ayude a nosotros a entrar en intimidad con Él a través de la palabra y de la oración para conocerlo cada día mucho más y poder responder. Amén. Orando con la palabra.